Yo no te dije el tiempo que pase la pena que me envolvió Mis lágrimas sellaron el dolor en mi pobre corazón Recuerdo tu cariño y el ayer lo dulce de tu corazón La ausencia del amor existe ya, no te puedo amar La ausencia del amor existe ya, no te puedo amar Olvidaré mejor, todo se somberá, no mates más mi pobre alma Recuerda por favor, un beso no es dolor, mi amor es puro amor Olvidaré mejor, todo se somberá, no mates más mi pobre alma Recuerda por favor, un beso no es dolor, mi amor es puro amor Yo no te dije el tiempo que pase la pena que me envolvió Mis lágrimas sellaron el dolor en mi pobre corazón Mis lágrimas sellaron el dolor en mi pobre corazón Recuerdo tu cariño y el ayer lo dulce de tu corazón La ausencia del amor existe ya, no te puedo amar La ausencia del amor existe ya, no te puedo amar Olvidaré mejor, todo se somberá, no mates más mi pobre alma Recuerda por favor, un beso no es dolor, mi amor es puro amor Olvidaré mejor, todo se somberá, no mates más mi pobre alma Recuerda por favor, un beso no es dolor, mi amor es puro amor Recuerda por favor, un beso no es dolor, mi amor es puro amor Gracias por ver el video.